Hola familia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Para los que no nos conocen, somos una familia de tres que tomó la decisión de a último minuto irse a viajar por dos meses. Llegamos a Londres y ahora estamos disfrutando los últimos días en la ciudad de París. No olviden suscribirse y no se pierdan todos los episodios que están por venir. Buenos días familia, espero que estén bien. Hoy es el día número tres en París. El plan de hoy es ir al Palacio de Versailles y entonces ya estoy lista. Este es mi outfit of the day. Y otra vez me voy a empantar en escortos porque me iba a ir un traje bien bonito para creerme la princesa del Palacio de Versailles, pero honestamente es demasiado calor y me iba a sofocar en ese traje. Esperando que las muchachas de aquí del hotel nos den una bolsa para poder lavar la ropa. Tenemos un montón de ropa sucia que quisiéramos lavar en vez de enviar. Porque cuando estábamos en Londres enviamos una gran tanda de ropa sucia porque no encontrábamos dónde lavar. Le decías, Víctor, yo creo que era mejor enviarla para atrás que mandarla a lavar. Cada camisa en 10 euros y te cobran si las doblan, te cobran si las enganchan. Es bien caro. Nada, vamos a ir a comer. Ya aquí no hay desayuno, la gente desayuna hasta 7, 8 de la mañana y se acabó. Me han dicho, vamos a ir a almorzar. Gente, cometí el error de... Víctor está malento. Cometí el error de que busqué el hotel hasta hoy y no hasta mañana. Y nos íbamos a ir para el palacio y ahora tenemos que hacerle maletas porque ya son las 1 de la tarde, se suponía que no hubiésemos salido del hotel hace rato. Y yo no sabía, yo no sabía que por error, por error, marqué hasta hoy y no hasta mañana a 12. Así que ahora estamos recogiendo como locos porque no tienen más habitación para nosotros. No tenemos dónde quedarnos ahora. Vamos a empezar a recoger para salirnos de la habitación para entonces ir al lobby y sentarnos en el lobby porque los planes del castillo se están atrasando un poquitín. Empezar a ver dónde están, dónde hay más hoteles que lo cual nos va a salir un ojo a la cara. Ahora sí que recoger esto y no me cabe nada. Puedo poner el flujo. Puedo ponerlo dentro de la cámara. Mira a Diego, viste, él se para de frente a la cámara para enseñar a la gente que va a poner sus cosas adentro. No, 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 no. ¿En serio? Sí, hasta que llegamos allá y nos traemos la bolsa. Pues ya metimos la ropa sucia aquí, ropa sucia allá y ya tenemos nuestros motetes. Mía, Diego, Víctor. La última vista de este hermoso hotel. A ver si nos quedamos, en dónde nos vamos a quedar. Y a salir nada, a quedarnos en cualquier chinchorrito porque ya nos tenemos que ir mañana súper temprano. Entonces, acabamos de cambiar de hotel y esto ha sido horrible, esto ha sido... Aquí caemos dos personas. Ustedes no han visto todo lo que ha pasado en tres horas. Son las tres de la tarde. Estamos desde las doce y media, doce y media, en el lobby del hotel, tratando de rebuquear, buscar un tren. No habían trenes, perdimos el tren. Ahora sale el rol. Mira. Eso es que está lleno ahí, ¿no? Ay, Dios mío. Ya estamos en otro hotel que es muy, muy económico. Pero panaguacate. ¿Cuál es? ¿El 3-3? El mismo. Este es el hotel y estas son las escaleras del hotel. Del nuevo hotel de hoy hasta mañana. ¿Tú viste ya la habitación? No. Oh my goodness. ¿Qué es eso? Ay, no está mal. El primer hotel de hotel, esto fue una locura. El, obviamente, la calidad es, se nota, obviamente, se nota la calidad. Y para los que preguntan cuánto me costó, este me costó, creo que es 250. 250 dólares, mira, te dan hasta las ventanas abiertas. Esto ni cierra, mi hermano. No está mal. ¿No está mal? Se puede. 250 dólares en París, this is what you can get. Esto es... Y yo les voy a explicar ya mismo qué fue lo que pasó en realidad, porque nos tenemos que ir para una excursión del Palacio de Versalles, que casi estamos por perder. ¿Qué es el palacio de Versalles? Sí, gracias. ¿Cáreja? ¿China? ¿Origa? Ya estamos montadas en Albuquerque, pero les voy a explicar. Vamos de camino para el Palacio de Versalles, que era la entrada a las 2 de la tarde. Entonces, yo, por accidente, busqué toda la... Yo creo que todo estaba buscado bien. Y era que cuando nosotros estábamos comprando los tickets del Versalles, de la Torre Eiffel, y intentando el ticket del Museo Lubreo, pues no nos fijamos bien de la fecha y busquéamos todo muy mal. Busquéamos el hoy martes, el de Versalles, y teníamos en mente que hoy era Versalles y en realidad hoy era el Checkout. Perdimos el hotel, nos sacaron del hotel. Tuvimos que buscar un hotel a las millas y encontramos un hotel a dos calles, cinco minutos caminando, que nos salió en 250 a la noche, que eso es bastante económico para hacer party. Pero obviamente, ya ustedes vieron cómo es el hotel por dentro y la habitación. Bueno, estuvimos en el lobby como tres horas. El tren que nosotros compramos, que se llama el Eurorail, lo mandamos a cancelar porque no nos estaba funcionando. Ahora después funcionó. El punto es que si tú vas a venir aquí a París, tú tienes que con anticipación tener tu entrada y tu salida de trenes y de vuelos, porque París es la ciudad más llena. Nos dimos cuenta ahora. Porque cuando buscamos los trenes de otros lugares, y se lo digo de manera de recomendación para que aprendan nuestros errores, encontramos un tren que sale mañana de París a Zurich, que viene siendo Switzerland, y estamos allá una noche. Y de una noche para allá, después salimos a Milán, si Dios permite. El punto es que ahora mismo vamos de camino al Palacio de Versalles a ver si nos dejan entrar, porque nuestra entrada era a las dos de la tarde. No creo que nos digan nada por entrar a las cuatro. París está todo full book. Y perdimos el dinero del tren. Hemos perdido, chavos. Demasiado, demasiado. Voy a llorar. Así que si tú buscas el Versalles a cierta hora, ellos después que tú tengas el ticket te dejan pasar, ellos no miran tu hora, ni tu nombre, ni tu apellido. Familia, fui al baño. Y les juro que la fila del baño no era, no es que era la peor, pero, y no se movía eso, que si vienes para acá, tienes que ir al baño antes de venir aquí a Versalles. ¿A dónde vamos? La entrada principal es esta. ¿Y lo de los espejos? Lo de los espejos, no sé. Ok, cool. Los espejos, mira, los espejos. Ajá, pues directito para allá atrás. Bueno, hay más de 317 espejos. 317 espejos, ¿y me puedes decir cuál es la historia de esta casa? Baby, galería, galería de la señal aquí. Gente, hemos cambiado ya toda la mansión y nos hemos encontrado los famosos espejos. Gente, cuando entren rápido a la derecha van a encontrar este sign que va a decir, es galería de los espejos. Por aquí, Diego quiere mirar y no entiende nada de eso, Diego. Gente, el palacio es enorme y hay mucha historia, mucha explicación y a lo mejor se aburran, pero les quiero hacer un pequeño dato. Pequeño resumen. Mentira, no. Dice, el palacio de Versalles Real ubicado en las afueras de París, Francia. La historia de Versalles comenzó en el 1623. Hoy en día Versalles es uno de los destinos turísticos más populares de Francia. Los visitantes pueden explorar los opulentos apartamentos reales, los jardines y las famosas salas de espejos. El palacio también alberga una gran colección de arte, incluyendo pinturas, esculturas, muebles históricos. La historia de Versalles es un reflejo de la grandeza y el esplendor de la monarquía francesa, así como los desafíos y cambios políticos que enfrentó a lo largo de los siglos. Todo esto que tú ves aquí se cuenta como habitaciones. Aunque tú no lo veas en una cama, son cuartos, son habitaciones. Por eso es que dice que tienes dos mil y pico habitaciones con las paredes humanas. Bien. Esto sigue, tú no acabas. Estos cuadros llevan tantos años. Guau, no, pero están espectaculares. La silla es más vieja que nosotros, mil veces. ¿Dónde se ve el cuarto de los espejos? Ya estoy cansado. Pero ya vamos, ¿cuántos cuantos cuartos ya? Yo no voy a completar más los dos mil. No, 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 no. ¿Quién es eso ahí arriba de ese pecho? Un cuadro. Fue en el siglo XIX. Yeah. ¿Es el cuarto? Aquí, 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 yo creo. El Rey Lewis. Mira, la cama ahí. Dicen que la cama, la cama de Rey Lewis la compró en Rooms 2-0. Fue en Ashley Fodensure. ¿Era ahí? Ashley Fodensure. Es bien pequeña. Sí, pero Ashley Fodensure vende cositas así de viejita. Ah, ok. ¿Qué es eso? Bueno, gente, Víctor dijo que no va para allá. Y como dijo que no va para allá, dijo que eso lo iba a enseñar desde aquí. Espera, aquí, hasta aquí. Eso sigue hasta allá, hasta el final. Ahí tienen demasiado acreja allá. Y aquí hay una última góndola. Ahí tú coges góndola al final. Y puedes cenar. Aquí hay unos packages. Aquí hay unos packages que tú pagas o para entrar a ver el museo con los meters o para fotos de los jardines o para góndolas en las ascensoras allá. Y en las góndolas te pueden dar un paseíto y después puedes cenar. Y puede ser... Esta entrada costó 19 euros por persona. Y si... ¿Está súper bien? No, claro, claro que sí está súper bien. Hace un calor horrible. Estos franceses no creen en el aire acondicionado, señores. Aquí no hay... Tanto dinero y no hay aire acondicionado. Tanto dinero, tanto oro y no hay ni un abanico aquí puesto. Pero nada, esto está precioso, está brutal, impactante. Si pagas, entre más vagues, más dejo te va. Nosotros pagamos adicionado y nosotros quedamos aquí. Yo me quedo en la cama de King Lewis. Yo me quedo aquí. Yo pongo así. En la cama de King Lewis. Se llama el Palacio de los Espejos y tiene 357 espejas en este pasillo. En este tramo. Y 2,300 habitaciones. Normalmente han hecho aquí, por lo que yo he visto, películas ahí todas hacen muchas escenas de baile. Como van a hacer fiestas, todos bailando aquí. Es vela, así aquí. Que simulan a esta área realmente, que están todo el mundo bailando. Ahí con las pelotas blancas. Sí, sí, sí. 5 de baile. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Viste? ¿Hay espacio para bailar aquí? Claro. ¿Quedo bien, ¿eh? Gente, está espectacular esto. No... Tú te quedas mirando y mirando y mirando y tú no sabes dónde más. O sea... De ahí no sé qué más grabar. No sabes ni qué más grabar, ni qué más tomarle foto, porque todo se ve tan espectacular y tan igual. Y no le he enseñado todo. Ah, ¿por qué te da el olor a orín? ¿Por los perros? No. ¿Por qué hay una queja? No, huele a orín. Siempre la va a medir. Y es porque leí en los datos, datos curiosos, leí que había una queja bien grande de que hay pocos baños en la casa. Y como hay pocos baños en la casa, se ha quedado mucho el olor de orín y excremento en la casa. So, han tratado de... Estos son datos curiosos. Han tratado de, con el tiempo, tratar de usar muchos químicos y muchas cosas, pero no les ha resultado mucho porque huele... Sí, tantas veces peladas. Huele a orín. Y para mí es que viene de las tuberías, de los pocos baños que hay. Es una casa tan enorme y que nada más tenga... ¿Cuántos baños? ¿Un poquito? ¿Son dos mil tres? No diga nada porque los baños... Los baños, bueno, los que podemos usar nosotros, que es al principio, no hay más nada. Los baños todos quedan en el mismo lugar. Y yo opino que, pues, son los baños que usan todas estas personas para, bueno, el peño. Todo... Todos los turistas, ¿no? Todos los baños que usan todos estos turistas. La pez aquí es horrible. O sea, la pez está fuerte y fuerte. Está bien chévere, está bien chévere. Vamos a ir para los jardines. No creo. ¿Por qué? Vamos a ver. Y la gente sigue para allá y va a regresar. ¡Uh! Gente, estamos yendo a uno de los mejores restaurantes. Están en los top 5 de las mejores vistas para comer. Las mejores vistas de París y de los mejores lugares para comer al frente de la Torre de Fuerte. Quiero dejarles saber que es una experiencia. Gente, esto está brutal. Este restaurant está... No hemos probado la comida. No importa la comida. No me gusta. Es la vista, la experiencia. Ella me dice... En inglés, te quiero que ese paciente van a cobrar 50 por persona para estar afuera. Y yo, no te preocupes si sabes mal a la comida. No importa. Es más, si sabes mal a la comida, no importa. No, no, pero es bien fadoso. El restaurante es bien fadoso. Y un restaurante supuestamente no es caro. Se llama Café del Homé. Café del Homé. Del Homé. Ok. Deja que prendan la Torre y Pérez. La reservación era a las 10, nos sentaron un poquito antes. Pero a las 10, creo que a las 10, prende la Torre, ¿no? Es lo que es lo que tengo que hacer. No entiendo ni papa. O sea, hay ciertas palabras que las puedes entender. Ceviche, obviamente. Té dorado. Royal. Sobre esto hay cosas que sí las puedes entender. Pero hay otras cosas que puedes entender. O sea, la comida es cara. Para hacer los aperitivos están $25, $26, $42, $34, $25, $25. O sea, solamente son aperitivos. Ok. Nos lo estamos diciendo para que de manera de heads up. ¿Cómo dices heads up? De aviso. Y si se quieren preparar y quieren tener esa misma experiencia como nosotros, pues ya saben dónde es, saben los precios. Esto es un tipo de experiencia que es como que once in a life. Como que una vez en la vida, tú no vas a parar todos los días. Hay que venir a un restaurante espectacular, cueste lo que cueste, porque uno no ve eso todo el tiempo. Pero sí, los platos, vean, de $42 para arriba. No te está mal. En Dadas también hay platos así. Literal, en Dadas, donde vivimos, hay platos de este costo. Y no tienen ninguna vista en ningún lugar. Así que no está mal. Esto, esto, para eso uno pago la experiencia. Entonces, con la experiencia, el señor nos acaba de decir que nos incluye una botella de champaña. ¡Clin, clín! Yo no sé qué voy a pedirle, ¿verdad? La champaña está buena. La champaña está buena. Yo pensaba que te incluía una botella, pero entendí mal. Es copas. Una copita, una copita. Huele a dios mí que huele. ¿Sabes de qué copas? Sí, vienen y te encienden esta vela, ¿verdad? Pero al ponerle esto, esto es un detalle precioso que miren qué bello es. Ella dice que es por un artesano francés que hizo estos detalles tan preciosos. Está bello. El menú sí está en inglés, gente. Yo dije que estaba en francés nada más. Sí, pero es como que lo que viene incluido. Sí, te voy a explicar. Sí, yo entiendo, eso es lo que entendí. Hay una parte aquí que te dice ceviche of royal sea ring. O sea, ya te está hablando aquí en inglés y aquí en francés. Y le dice lo que viene. Suicotero. Correcto. Pero te lo dice de ambos idiomas. No está mal. Gente, le voy a explicar algo que acabo de ver y llegamos a la conclusión que ya entendemos el por qué te cobran 50 dólares por personas por solamente sentarte aquí afuera para tener la experiencia de la policía. Es porque la mesa de acá, que está al lado de nosotros, y la mesa que está acá, al lado de nosotros, son dos mesas diferentes las cuales ellos no comieron. Ellos pidieron dos o tres o cuatro copitas, copitas de alcohol. Vieron la torre fue encenderse a las 10 de la noche, se enciende por cinco minutos, lo vieron, fotos, etc, etc, y adiós y fueron. Ellos no comieron, no consumieron. Y estuvieron quizás aquí una hora tomándole el tiempo a personas que a lo mejor van a comer. O sea, la razón del por qué te cobran los 50 dólares porque ellos necesitan una ganancia de esa experiencia. Una ganancia de la pérdida que tuvieron de las personas que no consumieron, que pudieron haber reservado. Este restaurante solamente es con reservación y tú reservaste solamente para beber, para abrir la torre. Es como que, bueno, por eso que ellos dicen que vamos a cobrar los 50 dólares porque no consumimos internet. No hace sentido porque expilen el tiempo, porque ahora mismo la torre Eiffel no la aprenden todo el tiempo. No la aprenden a las 10, 11, 12, una, es de cada hora y solamente son cinco minutos. Así que no piensen que es caro, pienso que es justo, es justo, ¿verdad? Sí, porque recuerda que el mesero vive de, el restaurante vive del que consuma. O sea, si el consumidor se queda una hora esperando por una luz, a 50 dólares y aquí no hay muchas mesas realmente. No hay muchas mesas. Y adentro el sabor sí porque a nadie le importa. Pero está espectacular, así que todavía no hemos pedido porque no hemos llegado, pero estamos muy tranquilos, no nos importa. Si se tarda lo que se tarda, ¿qué tarda? Nos trajeron pan, nos trajeron el ceviche, que ya le me di un molde escaso yo. Pero este ceviche cuesta 36 dólares. Thank you. Y thank you. Y para 36 dólares está overrated. Thank you. Porque honestamente, thank you. Porque honestamente se pueden encontrar mejores en Texas o en otros lugares por menos precio. Pero está bueno de igual manera. Como ustedes saben que yo soy bien honesta. Todo ha sido riquísimo por ahora. Falta que nos traigan el plato principal. Este, el servicio no se merece las Michelin, las estrellas Michelin. Y para los que no saben lo que es Michelin, son estrellas con la comunidad excelente. No, no, pero me refiero al servicio. Hemos estado todo el tiempo recordándoles. Hace rato pedimos dos champán, literal, hace 11 minutos atrás. Y pasan y pasan y pasan y se los olvida. Y ya se los olvida. Y ellos dicen, oh, I'm sorry, full boat. Literal, ellos dicen que se los olvida. O sea, que en servicio están cero de diez. Cero de diez. Madre, cero. Baby. Yo estoy pagando por una experiencia 50 dólares. Una experiencia que debe ser espectacular. Y literal, se están olvidando de todo. Todos los meseros se olvidan de todo. Pero, son super nice. Son super nice. Sí. Todo ha sido muy nice. Simplemente que son olvidadisos. Gracias. Soy bienvenido. Salud. Pero por lo menos tienes tu champaña. Falta la mía, falta la mía. Falta la mía. Adiós. Eso es pasta, ¿verdad? Pasta. No sé con qué, pero... Se ve de show. Viste que la porción es bien pequeña. Entonces, si ustedes vienen con mucha hambre. Esto no es un ensalado. No, no, no. La porción está perfecta para mí. No sé qué es, pero... ¿Te gusta el postre? Sí, pero... ¿No sabes lo que es? No. ¿Qué? ¿Sabe a pinche? No sé descifrar qué es esto. No sé descifrar qué es esto. Diablo, tiene una mezcla... Wow, sabe bien rico. Sí, sí. Y es bien refrescante, como él dijo. Pero sabe rico, pero no sé qué es. Es de fish, pero... No sé. Wow. Y estos cositos que Diego dejó tirado... Sabe bien rico. Diego. Diego. No sé. 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 Tensé con tus amigos. ¿Cómo comiste ice cream? No sé. Familia, esto ha sido todo por este video. De este hermoso restaurante. De esta hermosa experiencia. Estamos bien contentos. Nos gustó todo. Las doce de la noche. Y... Nos despedimos por este video. No se pierdan todos los videos que vienen para nuestro canal de YouTube. De este hermoso viaje por Europa. No olvide... Suscribe. Suscribe a este canal. A Don't Stop. Y... 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 ¡Suscríbete al canal!